Venga, hace cada uno por separado, X pasa para acá, esto pasa para acá Aquí te queda menos X, menor que menos 1 Entonces esta se queda igual, pero esta le tiene que dar la vuelta A esta le da la vuelta, a esta le da la vuelta, a esta le da la vuelta Y ahora te hace una rayita Hazlo ¿Lo ha visto o no? Pero eso para que haya salido ¿Lo ha visto? ¿Cómo no? Yo que esto ya pasa haciendo oxidato El X pasa para acá El menos 1 pasa para acá, 7, bueno, no sé El 2 pasa para acá Lo menos Ahora este le da la vuelta Le da la vuelta a la X, esto le da la vuelta, esto le da la vuelta Y ahora esto hace una rayita ¿Cuándo X es mayor o igual que 7? X es menor o igual que 7 De aquí para abajo, ¿no? Y ahora todas estas rayitas ¿Y de cuándo X es menor que 1? De 1 para acá De 1 para la derecha ¿Cuándo coinciden los dos? En... De 1 a 6, en el intervalo, no sé De 1 para acá ¿Cómo te queda? ¿I.? No, 2 para acá No, no se o... Porque uno es abierto y el otro lo do... Ah, vale Por el minor igual Vale, vale Vale, vale Soltador Como menos Como se tiende ¿Pueda ir mejor aquí? ¿Vale? No, si no Perdef Primero Primero Y Segurio